La música que nos dicen Ahora sé que te amaba tanto Pues yo siento que ya te perdí Hoy mi vida tú la has destrozado Y al no verte mi alma lloró Hoy he vuelto y tú no estás Me pregunto dónde andarás Hoy he vuelto y tú no estás Otra vez, el Grupo Celeste Gracias, te crees 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 Gracias, te crees